Desde Lima, Perú, haciendo un alto a mis labores cotidianas, quiero enviarle un gran saludo a esa tierra linda de San Rafael del Piñal, sur del estado Táchira, que algún día me adoptó como su hijo. Quiero enviarle un gran saludo a la familia Raguá Vivas, a la familia Delgado Acevedo, a mi compadre William Morales y a toda esa gente linda del sur del estado Táchira, donde cada día se lucha con amor y ahínco para seguir adelante. Quiero decirle que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Solamente desearles que pasen una feliz Navidad y tengan un venturoso año 2020. ¡Feliz Navidad, queridos hermanos de El Piñal, estado Táchira!